¡Familia bonita! En Amor en el Aire deseamos que nuestros chicos y chicas se encuentren a su media naranja. Y por eso les quiero hacer una pregunta. De las solteras y solteros que ya fueron expulsados, ¿a quién traerían de regreso? ¿Arturo? ¿A Gillo? ¿O a Azucena? Entra en la app de TV Azteca en Vivo y vota. Quizá alguno de ellos podría estar de regreso. Quiero hablar contigo de algo muy importante, de lo que dijiste. Nada tiene que ver con lo que platicamos, creo yo. Pues sí sentí feo como sentirme acá y luego estar como, pues abajo, ¿sabes? Bernadette, te veo bien triste. Ay, sí. ¡Ay! Tenemos una dinámica que probará sus capacidades de descripción. Soy una persona muy inocente. ¿Quién soy? No, José, no eres tú. Se entrega demasiado sin esperar nada a cambio. ¿Quién soy? ¡Bien, señorías! Esta misma noche, un soltero será expulsado de amor en el aire. Y el día de mañana, una soltera deberá abandonar para siempre la búsqueda del amor. Para mí no existes, por eso no te saludaba. Me jugó muy chueco, me jugó chueco. Hizo las cosas muy difíciles. ¡Qué padre está el show! Y ahorita ya conocí a una niña que, lo saben, me movió realmente. ¿Estándola? ¡Qué gran show, qué gran show! Dale, dale, dale. Es directamente con José. Porque son ocho pelado. Se ponga con una mujer. Cállense. Pero yo ya no quiero seguirte conociendo. ¡Amor en el aire! ¡Amor en el aire! Gracias.